... Muy buenas, bienvenidos a El Objetivo de Tindaya Televisión. Acabamos la semana y lo hacemos entrevistando a Ana Batista, que es la directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural, o como se le ha rebautizado ahora, Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Ana, muy buenas. Muy buenas. Que los cambios legislativos tienen estas cosas, cambia la nomenclatura de algunos departamentos, como es el caso del suyo. Hay mucha gente que nos está viendo ahora y que no sabe a qué se dedica la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural, o su nuevo nombre. Las funciones no han variado, básicamente. Y se puede resumir que es la policía del territorio, o la policía del medio ambiente, la última policía, porque hay otros organismos que también son competentes. Sí, es cierto. Bueno, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, la antigua MUN, como bien comentabas antes, pues bueno, nació en el año 99, con respecto a la extinta Dirección General de Disciplina Urbanística. Haciendo una simnosis y un resumen de a qué se dedica, pues bueno, la Agencia lleva la disciplina urbanística y medioambiental de las competencias que lleva el Gobierno de Canarias. En la parte legislativa ahora de este cambio de nombre que se ha conseguido... Es porque ha entrado en vigor la Ley del Suelo el 1 de septiembre. Exactamente. Ha entrado en vigor el texto, pero no se sabe muy bien cómo se va a desarrollar. Porque, por ejemplo, veíamos cómo hace unas pocas fechas el Cabildo de Tenerife constituía su organismo medioambiental, pero el resto de Cabildos todavía no se sabe absolutamente nada. Sí, bueno, ahí está... Y no sé cómo eso les ha podido afectar a ustedes. No, la ley, con respecto a nosotros, no nos afecta en gran medida con respecto a las competencias, porque seguimos teniendo las competencias, como decía, tanto de disciplina urbanística como medioambiental, en aquellas las que teníamos. Y lo único que se ha reforzado es las diferencias en dónde llegan las entidades locales y dónde llegamos nosotros. Con nuestras competencias no ha habido variación, ha habido un poco sí un cambio en la parte de gestión administrativa en cuanto al tema de los expedientes. Y han habido tres cuestiones que me gustaría destacar con respecto a la ley en base a nosotros, que es primero, como decía, el cambio del nombre. Entre otras cosas porque antes estaba Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y el concepto urbano, que estaba en su propio título, nosotros no teníamos competencias. Es decir, en los núcleos urbanos, en Puerto Rosario, por ejemplo, ustedes ni pinchaban ni cortaban. No, en el caso de Urbano siempre han sido competencias municipales y lo seguirán siendo. Entonces tampoco era razonable porque llevaba confusión, de hecho, que en el propio nombre de la agencia estuviera el Urbano sin tener competencias. ¿Y cuáles son las otras dos cuestiones que apuntaba que han variado con la nueva ley del suelo? Hay dos cuestiones que me gustaría destacar, hay muchas otras más, pero hay dos muy importantes que se incorporan en esta nueva ley que es que la parte de las sanciones que se impongan por haber cometido algún tipo de irregularidad, es decir, por la disciplina que hayamos ejecutado, tendrán que revertir presupuestariamente en la agencia para su campaña de restablecimiento. Además, hablo de restablecimiento porque es un concepto muy amplio, igualmente que el concepto medio ambiente es muy amplio también porque demoler es una parte de los restablecimientos, hay que restablecer, como técnicamente se dice, el ordenamiento jurídico infringido. Se puede conseguir un permiso. Por ejemplo, es por legalización, exactamente. Entonces, yo le iba a plantear, ¿la nueva ley del suelo varía o influye en algo en todos los probablemente miles de expedientes que tenga abiertos ahora mismo la Agencia de Protección del Medio Urbano? ¿Y natural? Vamos a ver, ahora mismo con la normativa nueva, todos aquellos expedientes que han sido abiertos con una normativa anterior terminarán culminándose con la normativa anterior, con la nueva ley, se incorporará ahora mismo. No tengo los datos sobre la mesa para ver si desde la puesta en vigor del 1 de septiembre, que ha sido muy reciente, se puede decir que fue ayer, si hemos abierto alguno o más, pero lo cierto es que no implica que todos los expedientes que están abiertos continúen, continuarán con respecto a la legislación que hay. Lo cierto es que la normativa entra en vigor el 1 de septiembre, hay una serie de documentos que todavía están en, que son los reglamentos de desarrollo, como cualquier otra ley, que estarán en principio en breve, y que, bueno, que tantas las instituciones locales, sigan ayuntamientos como Cabildo en sus competencias, así como nosotros, pues iremos cumpliendo nuestra obligatoriedad, que es actuar sobre aquello que somos competentes. Ana, y en el caso de Fuerteventura, ¿cuál es la actividad, cuantitativamente hablando, que está desarrollando la agencia en la isla? Es decir, ¿con qué panorama se encontró usted cuando asumió el cargo? ¿Cuántos expedientes se abren? Por ejemplo, los datos más recientes son del año pasado, año vencido. ¿Cuál es la actividad que estamos hablando? Pues de obras ilegales, de vertidos, de actuaciones que atentan contra el medio ambiente. Sí, hombre, las competencias que tiene la agencia tendríamos, para varias tertulias, hablar de cada una de ellas. Sí es cierto que, por ejemplo, hablamos de, normalmente cuando hablamos de datos estadísticos y de expedientes abiertos, hablamos con estadísticas de año cerrado, por lo tanto, los últimos datos que tenemos son del año 2016, porque además hay que presentarlos en Consejo y Asamblea, que son los dos órganos decisorios de la agencia y donde se presentan y se aprueban. Tenemos, obviamente, también datos de lo que llevamos de año 2017, pero son datos provisionales, porque el año aún no ha culminado. Del año 2016, en Fuerteventura, se abrieron 257 expedientes. De ellos, tengo datos por municipios desagregados, que tenemos Antigua 30, Betancuria 4, La Oliva 76, Pájara 44, Puerto Rosario 61 y Tuineje 42. Esa es la suma de los 257 expedientes abiertos. Abiertos. Son abiertos en el 2016, eso no significa que no haya más expedientes, porque, obviamente, los expedientes... Claro, los que se vienen arrastrando de ejercicios anteriores. Exactamente, porque un procedimiento administrativo no se abre y se cierra de hoy para mañana. Es decir, un procedimiento administrativo, como todo procedimiento, tiene unos tiempos, unas temporalidades. Les asiste el derecho, tanto la parte denunciante como al denunciado, a recurrir cualquier actuación, cualquier informe, cualquier resolución. Tienen sus plazos. Muchos de ellos llegan incluso hasta el contencioso. Con lo cual se suspende la actividad que ustedes llevan. Una vez que entra en vía judicial el asunto, se paraliza el expediente administrativo. Está pendiente, obviamente, de una resolución, porque no tiene sentido que tú continúes, si después, a lo mejor, la resolución o el dictamen final, la sentencia, va en un sentido contrario. A veces, de hecho, algunas sentencias van en sentido contrario, no porque no corresponda, sino porque, a lo mejor, a la hora de imponer una sanción, cuando llegamos al expediente sancionador en sí, pues consideran que la cuantía no está correctamente tipificada. No porque no haya que ponerla, sino porque hay criterios diferentes en cuanto a los baremos de colocación. Ana, y en comparación con el resto de islas del archipiélago, ¿hay mayor actividad infractora en Fuerteventura o estamos en unos parámetros habituales? Porque estamos hablando de 257 expedientes abiertos el año pasado, que no son pocos, es casi uno cada dos días, o más de uno cada dos días, ¿no? No, la isla no es más ni menos infractora. Ahora mismo, en el ranking de las islas, de las ocho islas, porque incluimos la graciosa, que también tenemos expedientes, incluso también en la isla de Lobo, es la tercera número de expedientes incubados, ¿no? ¿Eso significa que sean más infractoras? No, de hecho, siempre he dicho aquí, cuando me preguntan qué municipio es más infractor, digo, esto no es una cuestión de quién tiene los ciudadanos más infractores o no, porque para empezar, una infracción está cometida por alguien, una persona física o una persona jurídica, una empresa. Y detrás de una empresa también siempre hay alguien. Exactamente, entonces no hablamos de quiénes son ni las islas más infractoras, ni los municipios más infractores, porque realmente hay alguien siempre detrás, una persona física, que lo ha cometido. Lo que sí es cierto es que, como no puede ser de otra manera, a mayor territorio, por ser más grande la isla, físicamente hablando, pues obviamente tienes más expedientes en ello, y la isla de Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, pues son las islas en extensión mucho más amplio. No porque sean más infractores, como digo y repito, sino porque la extensión hace que también haya más circunstancias que sean proclives a que se hagan expedientes. Y centrándonos en el detalle de esos datos, ¿cuáles suelen ser aproximadamente aquellas infracciones que los ciudadanos o las empresas cometen de forma más habitual? Es decir, ¿con qué casos más prototípicos se enfrentan ustedes? Hasta no hace, justamente hasta en el histórico de la agencia y de los expedientes abiertos y de la tipología de expedientes abiertos en base a las competencias que nosotros tenemos, la agencia ha tenido desde su inicio más expedientes de infracciones urbanísticas más que medioambientales. A lo largo de la trayectoria de la agencia ha ido asumiendo también más competencias medioambientales y por lo tanto también han ido asumiendo, esto es de carácter general, no específico por isla, pero es un carácter general, después ya hablaré un poquito más en concreto, se han ido incorporando, por lo tanto, más competencias medioambientales, por lo que han ido aumentando también los expedientes relacionados con el medioambiente más. En esta casuística, con el tema de la crisis, se detectó que había menos expedientes urbanísticos, entendemos que también por el tema de la crisis se realizaban menos obras, y se incorporaron más expedientes medioambientales. En esta parte medioambiental, que de hecho en la última nota de prensa con años cerrados del 2016, decíamos que se habían incrementado más los expedientes medioambientales, también ahí tiene que ver mucho el tema de residuos. Ahí también está incorporado, por ejemplo, el tema de los vertederos, esto que estábamos hablando antes del dictamen europeo por el que condenan a España. Vamos hablando antes, Ana, antes de entrar en directo, entonces por situar al telespectador, hay unas resoluciones judiciales del Tribunal de Justicia Europeo, de la Unión Europea, por cuanto ha condenado a España, porque en Canarias de forma específica han proliferado los vertederos incontrolados, las escombreras, esas zonas de vertido, y en Fuerteventura, si no me equivoco, hay en torno a 19, una veintena... En este caso, por diferencia... Que se habían detectado, ¿no? Sí, bueno, en este caso en concreto del dictamen europeo por el que se condena, en este caso Canarias, al restablecimiento de 24 vertederos en toda Canarias, Fuerteventura van a tener dos, que están uno en tu ineje y otro en Antigua, y de hecho la agencia va a ejecutar de manera forzosa su restablecimiento. ¿No había más? Sí, estamos hablando de por qué ese dictamen concretamente sobre vertidos de residuos urbanos, porque es una terminología muy amplia, están los residuos urbanos y los residuos inertes, en este caso en concreto el dictamen iba sobre los vertederos de residuos sólidos urbanos, entonces ahí eso es lo que vamos, otra cosa es que estamos todavía inmersos también en un procedimiento abierto también por la Unión Europea sobre los vertederos incontrolados de residuos inertes, para hablar, claro, de los residuos de la construcción mayoritariamente. Entonces, ese es otro procedimiento en el que todavía vamos. Pero para terminar con lo que me comentabas antes de la parte de qué tipo de expedientes se han abierto o existen con mayor tal, la parte medioambiental, como decía antes, se ha incrementado, sobre todo también con el tema de los vertederos, de los vertidos, hay una parte muy importante también que es el abandono de los vehículos, que está considerado como residuo peligroso en un principio, pero bueno, estamos también un poco en intentar que esa clasificación, porque hay un poco de versiones para todo, es decir, a unos lo clasifican como residuo doméstico y otros como residuo peligroso, entre otras cosas porque el residuo peligroso de un coche, pues por tener residuos de combustible, de aceite, si contiene eso ya es un residuo peligroso, si no lo contiene es un residuo doméstico. Si un residuo doméstico no es competencia nuestra, sino competencia municipal, Por el desaprehensivo que deja en un llano un vehículo, pues no creo que haga la descontaminación. Exactamente, entonces ese tipo de expedientes que para nosotros la nomenclatura es AU, es decir, automóviles, se incorporan dentro de la disciplina medioambiental, porque se ha considerado como un residuo, entonces también hace que el número de expedientes medioambientales aumente, pero no porque aumenten también más los residuos, sino porque ese, bueno, vehículos abandonados, lo cierto es que tenemos cada vez menos, pero sí es cierto que se tienen en todas las islas en considerado. Y regresando a lo que estábamos comentando de los vertederos irregulares, las escombreras, aquí hay una situación ahora a la que se llega porque se ha mirado para otro lado durante mucho tiempo, quiero decir, las escombreras o los vertederos no nacen, no florecen de la noche a la mañana, ¿no? Ahí quién ha tenido responsabilidad a escala local para, bien por acción, bien por omisión, que se haya llegado a este estado de las cosas y que tengan que intervenir, pues ustedes que son los últimos, ¿no? Me refiero, la policía del territorio, de la agencia de protección. ¿Quién ha hecho mal los deberes y cómo se están haciendo ahora a escala local para que esto no vuelva a suceder? La realidad es que la responsabilidad es de todos, y cuando digo de todos, es de todas las instituciones a todos los niveles e incluso de cada uno de nosotros a título de ciudadanos, ¿no? Del tema de los vertederos, como estábamos hablando ahora, de estos que vamos a actuar ahora por el dictamen de la Unión Europea con respecto a los residuos sólidos urbanos, realmente estos vertederos existen porque los municipios tenían la obligatoriedad de la recogida y del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, y no existía en ese momento una legislación que obligara a tener un complejo ambiental de tratamiento de residuos, de su clasificación y de su gestión. Eso fue a posteriori. Lo cierto es que se clausuraron, es decir, esos vertederos están físicamente, pero no se están usando, pero lo que el dictamen europeo dice, vale, aunque lo hayas clausurado, eso no nos vale, lo que hay que hacer es restablecer, es decir, volver a colocar ese lugar donde está el vertedero a su estado natural, a su estado originario, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, que es el concepto de restablecimiento, restauración, sellado cuando corresponda, pero que ahora mismo no se están utilizando. Pero también es cierto, es por eso, es decir, existía la obligatoriedad por las entidades locales, que son las más cercanas al ciudadano, del tratamiento y de la gestión de los residuos que se generan como ciudadanos, se colocaban en un lugar, en una ubicación que podía ser, de hecho, nos encontramos con titularidad del suelo, tanto pública como privada, es decir, la casuística es muy amplia a lo largo de Canarias, que estaba concentrada ahí, no existía una legislación de gestión medioambiental en cuanto a complejos y demás y por lo tanto en algún lado tenías que colocar las cosas. Pero bueno, en cualquier caso la responsabilidad es compartida como no puede ser de otra forma. Usted sabe que este verano no llegó a Fuerteventura ni a Lanzarote tampoco la polémica, pero estuvo prácticamente copando los titulares durante los meses de agosto, julio, incluso septiembre, las famosas microvalgas y el debate de si eran provocadas por los vertidos irregulares al mar, al litoral de las islas. Y se pusieron sobre la mesa unos datos de vertidos, de puntos de vertidos. En el caso de Fuerteventura lo que se dijo en el Parlamento por parte de la consejera fue 35 puntos de vertidos, 27 sin autorización en regla. Yo no sé si alcanza las competencias de la Agencia de Protección sobre estos casos de vertidos al mar sin autorización y en segundo término le planteo qué se puede hacer cuando se está produciendo y además son mayoría aquellos vertidos que no están regularizados en relación a los que sí tienen permiso. En este sentido, con respecto a las competencias de la Agencia de Temas de Vertidos, nosotros somos competentes, pues como siempre, al final de todo, la parte disciplinaria, la parte de sanción. De sanción por ejecutar un vertido sin autorización. Las autorizaciones las dan otros centros directivos, en este caso la Viceconsejería, en algunos temas y en otros incluso supera las competencias del Gobierno de Canarias y interviene el Ministerio de Agricultura, el que tiene costas. Nosotros intervenimos, como digo, abriendo expedientes sancionadores con respecto a un vertido no autorizado y ahí tengo que explicar para diferenciar y también para que la gente sea conocedora de qué tipo de vertidos estamos hablando. Cuando hablamos de vertidos al mar y se habla, porque hubo una generalidad que se hablaba de vertidos de aguas residuales o de aguas fecales, era el concepto que más era más utilizado, no es lo mismo un vertido fecal que un vertido residual. El vertido fecal no tiene ningún tipo de tratamiento, el vertido residual sí que lo tiene, por lo tanto son vertidos totalmente distintos. Otra cosa es que el vertido residual tenga todos los condicionantes que tiene que tener para que sea vertido. Si se ha pasado por una planta depuradora en buen estado, si se ha hecho tratamiento terciario, creo que se llama. Exactamente, tienen distintas fases que para poder ser emitido, estar ahí autorizado, tiene que ser emitido con algunos condicionantes. De hecho, cuando nosotros abrimos expedientes, puede ocurrir que incluso tengan hasta autorización. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos de los condicionantes que se le colocan en la autorización no lo cumplen, por lo tanto, como no lo cumplen, tienen abierto un expediente en la agencia. También existen otros expedientes por vertidos al mar. Me gusta poner ejemplos muy claros para que se entiendan. El vaciado de una piscina también es un vertido al mar. La importancia o no de si un vertido al mar es por un vacío de una piscina o no, bueno, es un vertido al mar, no autorizado, que también hay que pedir autorización. En esta relación de 35 puntos de vertido, 27 sin autorización, que daba la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, se supone que son vertidos habituales. No es por vaciar una piscina, sino que me imagino que habrá plantas desaladoras de establecimientos hoteleros. Son vertidos detectados. Sí, estamos hablando, pueden ser las casuísticas concretas, obviamente no las sé, tendríamos que... Se está elaborando el censo nuevo. Sí, esperamos que termine y que culmine. En principio, las fechas están para noviembre de este año. Estamos hablando de vertidos fecales que pueden ser puntuales, vertidos de aguas residuales, podemos estar hablando de vaciados de piscina, incluso del vertido de salmuera producto, que es un producto de la desalación de agua. ¿Dónde ocurre esto? Yo en alguna que otra entrevista que me han hecho, digo, bueno, normalmente suele ocurrir más en las islas en las que no tenemos bosques, por lo tanto no tenemos galerías y agua, por lo tanto acudimos a la desalación de agua para tener agua potable. Entonces ocurre, bueno, esa salmuera es un producto de desecho, por decirlo de una forma, producto de convertir el agua del mar en agua potable. ¿Ocurre en esos vertidos? Sí, pero todos no son, como se decía y se simplificaba, es que todos los vertidos son aguas fecales. No, no es cierto, no es correcto, creo que hay que explicarlo, que está ahí. Hay muchas cosas por hacer, eso obviamente no podemos descartarlo ni mirar para otro lado. Es competencia de todo y con esto no se escuda quién es más responsable que otro. Todas las instituciones del ámbito tanto regional, en este caso de gobierno, como cabildos, ayuntamientos, incluso hasta el ministerio también participa de ello y todos tenemos que poner de nuestra parte para solventar una casuística que siendo islas como somos, pues estamos rodeados de mar y por lo tanto tenemos que cuidar, no solamente nuestro territorio físico, sino también de nuestro territorio. Incluso, Ana, nuestra imagen turística, porque este pasado verano durante varias semanas estuvo cerrada la playa del pueblo de Corralejo. Quiero decir, por vertidos al mar que impedían que el agua tuviese una calidad óptima. Eso también para una zona turística, no solamente para los turistas, sino también para los propios residentes que tenemos derecho a bañarnos sin salir. Sí, ahí también intervienen otros centros directivos como es Salud Pública, que es quien tiene las competencias de hacer las analíticas correspondientes en todas las playas de Canarias, en el que tienen los baremos para decir si están aptos o no para estar abiertas al público. Ana, usted sabe y no se le esconde que se identifica la Agencia de Protección del Medio con el último acto, que es la resolución a la ejecución forzosa en algunos casos de los expedientes. A finales del año pasado recuerdo, por ejemplo, una intervención en Fuerteventura cerrando una finca ganadera que estaba en situación irregular. Ha trascendido que próximamente también se ejecutará el derribo de la vivienda de Josefa. Un caso muy mediático, ha llegado a estar la mujer, pasaba una noche en prisión, en la prisión de Taicha en Lanzarote por otro caso, pero que estaba vinculada a las obras irregulares en su vivienda. Esto al final es lo que perciben los ciudadanos. Yo no sé si a título particular esto para la responsable del organismo tiene un impacto también emocional, porque claro, no todos los casos son iguales, no es una apreciación, no es lo mismo o no puede ser lo mismo. O hay mucha gente que no entiende que es lo mismo. Pues un señor que tiene posibles y que hace una obra ilegal a sabiendas y pudiendo hacerlo de forma regular, con el caso de esta señora que tiene escasos recursos económicos y bueno, no vamos a hablar más porque sabemos cómo han sido las circunstancias. Insisto, esto a la responsable de la agencia, ¿cómo lo vive en primera persona? Hombre, yo siempre digo, uno tiene la responsabilidad que tiene, responsabilidad pública de gestionar, en este caso, un órgano que es disciplinario, que mayoritariamente se suele ver como los malos de la película, pero lo cierto es que yo también les comento, independientemente que estamos, obviamente como en la parte disciplinaria, a alguien tienen que velar porque se cumplan las normas y las leyes que nos dotamos todos y que todos, sin ningún tipo de diferencia, tenemos que cumplir. Otra cosa es que hay algunas leyes que se consideran que deben ser modificadas, pero lo cierto es que, en mi caso en concreto, ni intervengo en modificaciones de las leyes, sino simplemente las hago cumplir con mis resoluciones. Si se consideran cambiar leyes y normas, pues obviamente para eso están los parlamentarios, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados, para realizarlas. Lo cierto es que ejecutamos normativas, ejecutamos leyes que han sido aprobadas por otras personas, por todos, por todos los representantes políticos que están en parlamentos o en Congresos, y eso, pues bueno, te quedas con que esa es tu responsabilidad y por lo tanto la ejecutas. La ingrata es ingrata ir a una ejecución forzosa porque, obviamente, detrás de cualquier tipo de acto de este nivel hay personas y, por lo tanto, obviamente, pues bueno, hay personas allí y hay personas aquí también en las que lo ejecutan. Pero lo cierto también es que tengo clarísimo que, independientemente de que yo pueda tener una opinión personal, mejor o peor, que va en la línea o no, no deja de ser una opinión personal, pero mi responsabilidad no está para opinar, mi responsabilidad está para ejecutar lo que todos tenemos que cumplir, que son las leyes y las normas con las que nos hemos dotado. Y si hubiese quizás una labor más didáctica desde las instituciones competentes, probablemente no se llegaría a esa última escena de la paramecánica arrasando la edificación irregular, porque probablemente muchas de esas viviendas irregulares también han sido consentidas por la administración más local. Eso que se decía, tú vete fabricando que mientras no te la paren, y luego, años después, cinco, diez, incluso más, luego se ve el perjuicio y nos echamos las manos a la cabeza, o se echan las manos a la cabeza a los afectados, ¿no? Sí, yo por eso, en esta etapa en la que tengo la responsabilidad de dirigir la agencia, he destacado un objetivo claro, que es comunicar. Entendiendo, aunque yo no soy experta, no soy periodista, pero entendiendo que informar y comunicar no es lo mismo. Hay una labor preventiva que tenemos que hacer, que es obligación por parte nuestra como instituciones, de informar a toda la ciudadanía, sea a título personal o a título empresarial, porque, por ejemplo, también tenemos expedientes abiertos, pues yo que sé, a un taller, por ejemplo, por no llevar... Los talleres mecánicos suelen ser carne de cañón de expediente. Pues por no tener el etiquetado correspondiente, por no tener un gestor autorizado. Es decir, tenemos muchas casuísticas de muchas competencias que tenemos, pero lo cierto es que sí es verdad que es un objetivo muy claro, que yo me he impuesto en esta labor, que es comunicar para prevenir. Entonces, cuanto mayor información se dé, oye, esa terminología muy utilizada, no te preocupes que no pasa nada, pues sí que pasa, entre otras cosas también, porque muchos de los expedientes que se abren con contenido medioambiental, incluso tienen consecuencias penales, para muestras, un botón, es decir, el ejemplo que estabas poniendo, por ejemplo, del caso de la señora en Betancuria. Que está dentro de un parque rural, que es un espacio natural protegido. Es un caso penal, he tenido que intervenir también por obligación penal, porque así lo ha dicho el juzgado, que tengan que intervenir, en el caso que también comentabas antes, de la ganadería en Tindaya, tienen consecuencias, y cualquier actividad que no está soportada con un texto legal, es decir, una licencia, una calificación territorial, hablando de temas urbanísticos, o una autorización, pues por ejemplo, como estábamos hablando ahora, de un tema de vertido, tiene consecuencias. Y por lo tanto, yo siempre creo que, bueno, como decía algún que otro filósofo, los hombres o las personas somos buenos por naturaleza, no creo que nadie se levante un día a ver qué es lo que hago para que me abra la agencia o la gente. Algunos hay, algunos hay, no seamos tampoco tan benevolentes, que algunos hay que le guste el riesgo. Simplemente, si considero y pienso y quiero seguir pensando que no es así, y por lo tanto, nuestra obligación, aparte de hacer cumplir la normativa, también es prevenir para que la ciudadanía no cometa irregularidades, sobre todo porque también te das cuenta, a título personal, que cuando te sientas en algunas ocasiones con expedientado, ha ocurrido por desconocimiento. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Otra cosa es que sí que tengas el conocimiento, que se te percibe, que continúas y que sigues y demás, entonces ya ahí estamos hablando de otra situación. Pero sí me parece un poco ilógico, irracional, que se tenga abierto un expediente por desconocimiento de lo que se tenía que hacer y no hacerlo. Bueno, pues Ana Batista, en esa tarea de comunicación, aquí estamos abiertos a recibir, evidentemente, toda la información de su departamento, de la Agencia de Protección del Medio, ahora Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. En este primer intermedio volvemos, nada, en unos minutitos. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.